El Poder Judicial sigue favoreciendo a la red de corrupción de Genaro García Luna. Jueces y magistrados han emitido distintos fallos a favor de García Luna, sus familiares y sus socios, especialmente a partir de enero de este año, cuando llegó la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte. En febrero de este año, el V Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió un amparo a Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la División Regional de la Policía Federal, para desbloquear sus cuentas bancarias. Cárdenas Palomino, quien fue uno de los hombres más cercanos a García Luna, se encuentra en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, donde es procesado por tortura. Días después, el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó descongelar las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, quien tiene orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. Pereira Gálvez es investigada por quebranto al erario público por 5.112 millones de pesos y está demandada ante una Corte Civil de Florida, Estados Unidos, por el Gobierno de México, que busca rescatar alrededor de 645 millones de dólares que la red de su esposo sustrajo y trasladó a ese país. Hasta el momento, los socios de la red de lavado de dinero del narcotraficante Genaro García Luna han recuperado 73% de los fondos de las cuentas que les habían sido bloqueadas gracias a las resoluciones ordenadas por el Poder Judicial Federal. El caso más reciente es el de Juan Eladio Mariscal Gutiérrez, apoderado legal de la firma Grupo Gasmart, que ha sido incluida en la red de empresas que triangulaban dinero directamente al narcotraficante mexicano. Esta trama de corrupción habría generado un daño patrimonial al país de más de 5 mil millones de pesos a través de contratos ilegales para el equipamiento de cárceles federales. Durante la audiencia, se reveló que uno de los principales socios de García Luna, Jonathan Alexis Weimber Pinto, quien tiene activa una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol, colocó a personas de su confianza en Grupo Gasmart para que manejaran las cuentas donde se realizaba el desvío de dinero. Sin embargo, un juez federal determinó no vincular a proceso a Juan Eladio Mariscal. A su juicio, el Ministerio Público Federal no acreditó que el imputado conociera que los recursos que su empresa recibía y depositaba a García Luna, su esposa y sus hermanas, tenían un origen ilícito. La Fiscalía General de la República informó que apelará a la resolución del juez. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Numbap, empresa de los Weimber, recibió entre 2011 y 2019 de la Policía Federal, el CISEN, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, la Tesorería de la Federación y el Gobierno de Nuevo León, más de 448 millones de dólares y 1.123 millones de pesos. La investigación revela que entre 2013 y 2017, Numbap depositó a Grupo Gasmart más de 42 millones de pesos. Una vez recibidos los recursos, Gasmart transfirió 20 millones de pesos a otra empresa, Glac Security, de la cual Genaro García Luna tiene 85% de las acciones y el restante su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez. Por cierto, entre el grupo de apoderados legales de dicha empresa están las hermanas de García Luna, Gloria, Esperanza y Luz María, quienes también recibieron depósitos que hoy todo indica provenían de fuentes ilegales. Canal 14.